En este vídeo te voy a explicar 5 curiosidades o cosas que debes saber acerca de las entrevistas grupales. Esto te ayudará a saber un poco por dónde van los tiros y obviamente a tener más posibilidad de ser contratado. La primera curiosidad es que cuando pensamos en entrevista grupal, la mayoría de veces lo primero que se nos viene a la cabeza es dinámica grupal. Es decir, pues la dinámica de la isla desierta, la del búnker o cualquier dinámica en la que tengamos que resolver algo. Y bueno, esto es en parte cierto, es verdad que puede ser que pase, pero la entrevista grupal no solo es eso. Puede ser que te encuentres otra cosa. ¿Qué es lo que nos podemos encontrar también? Pues por ejemplo casos prácticos que os dividan en grupos y que tengáis que explicar cómo haríais algo en grupo, ¿vale? Esa también es una dinámica diferente en la que no tenéis que escoger ningún objeto, pero sí que quizás tenéis que utilizar más la lógica para que también se pueda ver vuestro grado de creatividad, cómo os comunicáis con los demás. Pensad que el objetivo final de las entrevistas grupales es conocer cómo os relacionáis en equipo. Entonces hay muchísimas maneras de poder trabajar y conocer este aspecto de vosotros. Entonces no os cerréis solo en la idea de qué dinámica grupal es. Vale, va a entrar la dinámica de la luna y ya está, me preparo esto y todo es resuelto. No. La segunda curiosidad es que cuando hablamos de dinámica grupal pensamos que directamente vamos a tener que relacionarnos desde el momento cero con todas las demás personas. Así que va a ser durante toda la entrevista algo grupal con los demás. Y no, chicos, o sea, dentro de la dinámica grupal es muy probable que al principio tengáis que presentaros de manera individual o que incluso dentro de la dinámica tengáis que pensar antes vosotros de manera individual como resolveríais ese caso, qué objetos escogeríais, qué es lo que haríais vosotros como individuo. Entonces, bueno, prepárate bien preguntas como háblame de ti, preséntate, por qué has optado a este puesto de trabajo. Son preguntas que generalmente se pueden utilizar en una entrevista individual, pero espératelas también en una entrevista grupal. El tercer dato que mucha gente se sorprende y la verdad es que parece un poco obvio es que puedes saber si te vas a encontrar con una dinámica grupal, con una entrevista individual, con el tipo de entrevista. Con esto, ¿qué quiero decir? Que cuando te llaman o cuando te envían un correo y te explican y te citan para la entrevista, estaría bien que preguntaras qué tipo de entrevista va a ser, ¿vale? Eso no va a hacer de ti una persona insegura, ni mucho menos al revés. Va a demostrar que eres una persona que conoce los procesos de selección, que sabes que puede haber una entrevista grupal, individual, por competencia, psicotécnico. Entonces, pregúntalo, pregunta, oye, bueno, oye, no sois amigos, pregunta, ¿qué tipo de entrevista me voy a encontrar? ¿Será de una dinámica grupal? ¿Será una entrevista individual? ¿Un test psicotécnico? Pregúntalo. Esto obviamente te va a ayudar a prepararte con antelación el tipo de entrevista al que te tienes que enfrentar. El cuarto dato que la gente a veces no se lo espera es que suelen ser entrevistas largas. Entonces, no hagas planes, si tienes una entrevista por la mañana, piensa que vas a estar toda la mañana, muy probablemente, entrevistándote. Prepárate psicológicamente porque al final cuanto más grande es el grupo, más tiempo vais a tener que estar. Los entrevistadores controlan el tiempo, ¿vale? No es, bueno, pues cuando acabemos, acabemos, no, pero piensa y ten en cuenta que es un tipo de entrevista que puede llegar a durar hasta tres horas, ¿vale? Entonces, es importante que mentalmente lo tengas en cuenta. Que al final, por el motivo que sea, acaba en hora y media, estupendo. Pero plantéate y focalízate con la idea de que va a ser una entrevista larga. Así que come, ves al baño, prepárate desde todos los puntos de vista porque vas a estar rato. Y por último, pero no por menos importante, las personas a veces no acaban de entender para qué sirven este tipo de entrevistas. Las entrevistas grupales sirven principalmente para saber cómo os relacionáis con los demás. Una de las habilidades que más se valoran actualmente es el trabajo en equipo. Entonces, estas dinámicas permiten a los entrevistadores saber cómo os relacionáis con los demás, cómo sois capaces de defender vuestro punto de vista, de cambiar vuestra opinión, incluso si la otra persona tiene un punto de vista mejor que el vuestro. En fin, son todas habilidades y destrezas que ahora mismo se valoran mucho y por eso este tipo de dinámicas. Así que nada, eso es todo. No sé si conocías estos aspectos. Si sabes de más, pues me encantaría que me lo escribieras en los comentarios. Te voy a dejar aquí otro vídeo mío para que puedas prepararte aún mejor para las entrevistas. Y nos vemos muy pronto en otro vídeo. ¡Chao!